Vean cuántos somos y cómo estamos unidos. Son muchos los que se ven afectados por el tema de la restricción y queremos entrar en un parálogo para que podamos contribuir a que todos aquellos que se sirven de la moto las tengamos para lo que las compramos, para el transporte y para trabajar. Sabemos que los índices de inseguridad se suben, pero eso está en nosotros mismos que aquí contribuyamos a que los lazones no se vean y los desnudiemos a todos. Bueno, mañana nosotros tenemos un diálogo con el secretario de gobierno y el alcalde encargados y estaremos ahí presentes para mirar las inquietudes de todos los motociclistas. Tenemos grupos en Facebook. Muchachos, miren, una cosa, esta manifestación se hizo no en pro de una revocatoria. Nosotros no estamos haciendo esto por una revocatoria de mandato. Y espero que quede claro, quien esté presente en esto para eso, no es con nosotros, nos da pena, pero no estamos apoyando ese tema en este momento. Gracias.